el partido en su acepción franco, liberal y que reparte con otros lo que pienso y no vienes a dar el corazón la vida no te molestes en entrar porque en tu entrada comienza tu salida y tú vienes a buscar un lecho la ocasión mudida no te molestes en entrar donde la flor más bella es una herida este es un lugar propicio tan solo para esa herida aquí tienes que ser el último en comer el último en tener el último en dormir y el primero en morir si tú vienes a buscar un lecho la ocasión mudida no te molestes en entrar donde la flor más bella es una herida donde la flor más bella es una herida la flor más bella Gracias.